Este verbo la verdad me tomó un poquito de tiempo analizarlo, pero no precisamente el verbo que ustedes están viendo en pantalla, no precisamente el verbo shake, sino los verbos que tienen el mismo significado, que es tremble y shiver. Yo creo que ustedes probablemente, y tal vez me atrevería a apostarles que no habían escuchado esos verbos, shiver y tremble, se los voy a escribir aquí en pantalla para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. El primero es shiver y el segundo es tremble, este de acá, tremble. Si tú no lo conoces, si no conoces ninguno de estos dos verbos, déjalo en los comentarios, porque la verdad es que yo tampoco los había visto, porque el más común es este muchachos, shake, el pasado shook y shaken. Significa temblar, los dos verbos que les mostré hace un momentico también significan temblar, pero como ustedes saben aquí en el canal, me gusta explicarles cuál es la diferencia, cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Por eso es que te pido que te suscribas a este canal ahora mismo y toques la campanita, para que no te pierdas ni uno solo de los verbos que explicamos aquí, cómo se usan, en qué situaciones y demás. Así que, en serio, suscríbete y toca la campanita. Bueno, pues vamos a explicarlo rápidamente, les voy a mostrar a ustedes aquí unas imágenes, acá rápidamente. Esto, shake, shake, aquí el verbo shake como tal, si ustedes se dan cuenta, está funcionando más, es como un batido, como un batido, acá shake, esto es un batido, shake. Pero, ¿por qué el verbo shake funciona aquí como un batido? Bueno, pues porque shake significa temblar, pero si lo interpretamos, también significa batir. Ahora bien, este tipo de bebida se conoce así, tal cual, se conoce como shake. Excuse me, can I have a shake? Me puedes dar un batido. A strawberry shake, un batido de fresa. Entonces, también se conoce como batido. Otro, otro es cuando los perritos se sacuden. Fíjense que, en este contexto o en este caso, ya no usamos o ya no interpretamos shake como temblar, sino que lo usamos como sacudir, sacudir lo que está haciendo el perrito, the dog is shaken. El perro se está sacudiendo, pero finalmente, si tú lo miras a fondo, tanto el batido como lo que está haciendo el perrito, comprenden la misma idea, el mismo movimiento, un movimiento de un lado a otro. El perro, el perro se sacude y lo mismo, el batido lo sacudimos, ¿verdad? Lo mismo que ocurre en la siguiente imagen, vamos a mirarla por aquí, aquí, ustedes se dan cuenta, aquí también aplica el verbo shake. Miren, están haciendo exactamente la misma idea, es el sacudirse de esta manera. Ahora bien, entonces, si la cuestión es que shake es como sacudir, sacudir en ese contexto que les acabo de explicar, ¿por qué lo utilizamos como temblar? Bueno, también recibe ese significado, también es temblar, y de hecho, la forma más frecuente en que nosotros decimos temblar es shake. For example, when you say, I'm shaking a lot, estoy temblando mucho, ¿sí? Pero eso lo utilizamos de manera general, es decir, este verbo lo usamos casi para cualquier situación. Sin embargo, recuerden que existe un tema llamado collocations, que es cuando usted dice lo mismo, de maneras distintas o dependiendo la situación. La idea es que usted sepa tanto vocabulario o diferentes formas de expresar la palabra temblar, para que no suene redundante, para que no suene repetitivo, o para que dependiendo la situación, usted diga una palabra u otra. Ahora bien, ya sabemos entonces que shake es general, que prácticamente usted lo utiliza para todo o en cualquier situación. Y los demás, ¿en qué situación se utilizan? Bueno, pues vamos a mirarlo aquí rápidamente. Tenemos el de… bueno, aquí también tenemos un ejemplo de las cámaras, también es shake, cuando sacudes la cámara. Aquí hay algo importante que quiero decirles y quiero hacer un énfasis en esto y es que la palabra shake, ya ustedes vieron, sacudir, el perro, las bebidas, también la utilizamos cuando queremos decir dar la mano. Si ustedes se dan cuenta y lo analizan una vez más, el movimiento de estrechar la mano es el mismo movimiento, arriba, abajo, arriba, abajo, es una especie de sacudida, hola, ¿cómo estás? Y sacuda uno la mano, ¿verdad? Shake. Cuando uno quiere decir dar la mano, cuando saluda a alguien, uno dice shake hands, shake hands, lo que ustedes están viendo por aquí en pantalla, shake hands. ¿Listo? Entonces, ténganlo por favor en cuenta. Ahora, es bastante, bastante frecuente esta frase, estas dos palabras, shake hands. Hey, what do you do when you arrive to a meeting or what do you do when you arrive to a party? ¿Qué haces cuando llegas a una fiesta? ¿Qué haces cuando llegas a una reunión? Ah, no, pues yo saludo de mano, estrecho la mano, shake hands. Es bastante, bastante frecuente. Aprovecho para pedirte que te descargues esta aplicación, descárgate de web Inglés en Casa, en el primer comentario de este video te dejo el enlace para que hagas un curso completo desde cero y gratis, descárgatela. En el primer comentario te dejo mucha información y el enlace para que la descargues, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuáles son los otros verbos? Veámoslos por aquí rápidamente, tenemos el verbo temblar que es tremble, tremble. ¿En qué caso se utiliza ese verbo tremble? Vamos a mirarlo por aquí rápidamente, tremble. Dice, of a person, vamos a mirarlo acá rápidamente, of a person apart of the body or the voice, shake involuntary, typically as a result of anxiety, excitement or frailty. Aquí lo que hay que destacar, chicos, es que este tremble es más que todo cuando nos referimos a movimientos involuntarios. Tremble, movimientos involuntarios, shake involuntary. En este caso, cuando nosotros temblamos de frío, que sentimos frío, ese es un movimiento involuntario, vamos a decir tremble. Otra característica del verbo tremble, estableciendo la diferencia con shake, es que se utiliza solamente para personas, tremble lo utiliza solamente para personas, una persona tiembla, no lo utilizas para animales, lo utilizas para personas, partes del cuerpo, para movimientos involuntarios, digamos que básicamente o generalmente cuando hablamos de ansiedad, ustedes se dan cuenta que la ansiedad es un movimiento involuntario, nos movemos, temblamos y es un movimiento más fuerte, es un movimiento más grande, digamoslo así, entonces, por favor chicos, a tener eso en cuenta. Esto en cuanto a tremble, ahora, también se puede utilizar shake, sí, también, porque ya recuerden que shake se utiliza en todos los contextos, en todos los lugares, en todas las situaciones, sí, pero tremble lo vas a utilizar cuando es más específico o cuando quieres ser más enfático en cuanto a personas, la persona está temblando, the person is trembling, sí, bien, el otro verbo es, vamos a mostrarle por acá rápidamente, el otro verbo es este que tengo por aquí, bueno, shake y tenemos aquí shiver, escúchenlo, shiver, este verbo, si ustedes se fijan aquí en esta partecita, tenemos la explicación, tenemos, of a person or animal, fíjense que aquí ya no es solamente para personas, sino que también hablamos de animales, of a person or animal, shake slightly, miren aquí, shake slightly and uncontrollably, uncontrollably, as a result of being cold, being cold, frightened or excited, sí, bien, a diferencia de tremble, que solamente lo utilizábamos, vamos a colocar esto por aquí rápidamente, a diferencia de tremble, que solamente lo utilizábamos para personas, este de shiver lo utilizamos para ambas, tanto para personas como para animales, tremble, el movimiento era más fuerte, era un movimiento de ansiedad, la ansiedad es un temblor pero mucho más evidente, shiver es un temblor también cuando hablamos de emociones y ya también puede ser para personas o animales, pero ¿por qué? porque es ese movimiento involuntario pero no es tan notable, no es tan notorio, perdón, no es tan evidente, es ese temblorcito que uno como que tiene disimuladamente, inclusive este shiver puede ser ese típico temblor que a usted le da cuando va a tener una cita con la persona que le gusta y siente ese nerviosismo, ahí puede ser shiver, ¿listo? Ahora, tanto en esa situación, o sea en cualquier situación, tanto en situaciones de ansiedad exageradas o situaciones no tan notorias, entra shake, ese shake es el que utilizamos para todo, pero la idea es que usted enriquezca su inglés y tenga diferentes maneras de decir lo mismo, tremble, shake, shiver, ¿listo? Esa es la diferencia entre esos tres verbos chicos, a tenerlas por favor en cuenta, no olviden que la más común es shake hands, que es estrechar la mano y ojo porque les voy a dar un bonus, por ejemplo, quake, quake también es temblar, esta de aquí, voy a mostrarles aquí rápidamente, quake también es temblar, pero miren la imagen, me estoy refiriendo concretamente a temblar, pero ya hablando de movimientos telúricos o sismos, el temblor de la tierra, eso es quake, por eso es que terremoto se dice de la siguiente manera, se dice earthquake, así como ustedes lo ven acá, earthquake, entonces quake también es temblar, pero en ese contexto, no hay que perderlo de vista, recuerda descargar la aplicación, en el primer comentario te dejo el enlace de descarga, y por supuesto no olvides suscribirte a este canal ahora mismo, tocar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los verbos que explicamos aquí en el canal, nos vemos en el siguiente verbo, bye bye.